Muy buenos días mi gente, espero que se encuentren bien. Ayer la pasamos súper brutal, cogimos un bumfish. Primera vez en mi vida, me siento muy feliz todavía, yo no lo puedo ni creer. Estamos hablando de que este video si sale va a salir el viernes, ¿verdad? Pero hoy te estoy hablando de domingo, yo pesco el domingo casi siempre. Ayer fue una invitación especial que me hicieron para poder pescar ese tipo de pez. Y este, estoy viendo un movimiento en el aguante. Nada, fui al río y este, llovió mucho ayer para acá y el río estaba como bache, o sea, no se puede pescar. Tengo un spot aquí, que lo van a ver prontamente, donde salen robalitos buenos y eso. Y alguien me dijo una receta de robalos, filetes de robalos con harina de pancake. Yo no me llevo los peces, pero a mí me gusta el pescado, yo como pescado. Voy a ver si aparece un robalito mi gente, voy a probar los pancakes. Y si sale y todo, vamos a la casa y allí vamos a conocer a mi esposa, van a ir a conocer a mi hijo. Y vamos a tratar de cocinarlo con la masa de pancake. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo. Si sale, si no, pues nos jaspamos una chiva porque aquí yo me he jaspado mil chivas también. Nada, voy a ponerlo en el pecho y vamos a empezar a castear. Nada, voy a ponerlo en el pecho. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a poguar antes. Vamos a pegar el pecho. Vamos a pegar el pecho. Vamos a empezar. Vamos a pegar el pecho. Tiene ganas de pelear mi gente La picúa Miren la caña BFS Bejuco flat flyco Trabajando en la playa Tranquilamente Una picúa de buen tamaño Trabajando en la playa Es mía mi gente Bueno mi gente Ya le sacamos un par de fotos Vamos a tirarle al agua Ten cuidado mi gente Porque esta gente Tienen dientes Mirenlo Miren los dientecitos Se los estoy diciendo Está de buen tamaño mi gente Me sale como un petardo Buena Trabajando en la playa Una vez Yes Gracias.